muy buenas a todos queridos compañeros queridos con la palabra supervivientes no sé qué palabra usar para mis queridos clientes de la invasión z el día de hoy vengo con un vídeo un tanto sencillo vamos aquí en igual a la laguna del carpintero estamos por el puente no es mucho hablar simplemente decirles que después de hacer una encuesta para ver si querían que quería que pasara con el evento de la purga ya que por lo que veo les gustó mucho el problema que estamos teniendo con el evento de la purga es el hecho de que a pesar de que si es divertido pero es solamente una hora una dura muy poco y dos este al ser en la última hora una hora antes que se da cuenta que el evento comienza cuando falta una hora y una hora antes empiezan a conectarse la gente es haciendo dos horas antes eso está bien el problema es que las otras cuatro horas del servidor de las seis que son entra muy poca gente y cuando empieza el evento y todo eso pues si hay bastante gente 50 personas 40 60 el problema está en que tienden a aburrirse bueno no aburrir sino que como pasa el item respawn de esas 60 personas no regresan a 60 personas regresan 40 regresan 30 porque aparte el item respawn dura demasiado cosa que quiero arreglar que no sé por qué sea y no sé ahorita lo que hicimos fue agregarlo a dos horas que el item respawn dure dos horas eso creo que les llamó la atención o les gustó lo cual es bueno y no sé vamos a ver qué más le hacemos para ver que se conecte más gente ya se vieron las vacaciones las vacaciones pues está pensado que salga el VIP veraniego que voy a poner en preventa a un costo de más o menos cinco dólares lo cual me parece bien y después de eso yo creo que va a estar en preventa unas que será bueno dos horas dos horas dos unas dos semanas aproximadamente pasadas las dos semanas bueno una semana o dos no estoy seguro pero dependiendo de lo que sea lo siguiente va a ser ya por 10 dólares lo cual sería un precio ya un poquito más elevado pero ya saben que siempre los que compran en pre-venta tienen alguna ventaja sobre los demás lo cual está de cierto modo bien vamos a ver ahí